Gracias amigos galleras, nuestros distinguidos amigos y nuestras membresías. Muchísimas gracias por suscribirnos a nuestras membresías. Hoy comenzamos nuestros videos para nuestros miembros. Por ejemplo, muchos amigos me preguntaron cómo prevenir el moquillo. Moquillo es el más dolor de cabeza para la gallera, sea clima húmedo, sea clima seco, caloroso o frío. Por esa razón, primero desinfecciones de muy bien. Hicimos un video, vamos a hacer otro video. Ejemplo, pueden desinfectar con la vinagre blanco un día, otro día echar la cal, porque uno es ácido, otro es de alcalina, otro día amonium coeterna, otro día formol. Así dan de la vuelta cada semana diferentes tipos de desinfectantes. Y cuando sacan la parpada de un lugar, mínimo una semana deben dejarla bien aire accionado, con las puertas abiertas, y desinfectarla cada día una cosa, ahí sí muérenla todas las microbias. Ejemplo, nosotros cómo hacemos, es de amoxicilina. Es de amoxicilina, por ejemplo, si pueden comprarlo, cualquier marca. Es una rave para niños, viene de 250 miligramos, o hay de 500 pereces, de 250 miligramos, mejor, y 100 mililitros. Y cómo hacemos, es abriendo su polvo y su líquido, agitamos y salele 100 mililitros. Estos 100 mililitros de, 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 ¿cómo se llama? De agua, nosotros ponemos 20 litros de agua. Ahí damos la pollos, pollas, gallos, gallinas, todas las aves que tenemos la criadero. Ejemplo, de ustedes no tienen bastantes aves, entonces, cada litro de agua pueden poner 5 mililitros. Es de jeringuilla, 5 jeringuillas de eso, porque cada jeringuilla de insulina, 1 mililitro, o un jeringuilla grande, 5 mililitros. O, algunos, amigos, pueden tener estas medidas, de 10 hasta la mitad, es 5 mililitros. Como nosotros utilizamos 100, 120 litros, porque nuestras tanques es de 120 litros, y tenemos bastantes aves, por eso damos eso, amoxicilina, árabe, para los niños. Esa danla, y bien agitado, 3 o 4 días seguidito, antes de cambiarle lugar, o costumbran darla cada mes, 3 días. Ese es lo mejor que pueden hacer, porque amoxicilina mata los microbios de, vía respiratorio, pero de, inferior, de, ¿cómo se llama? De, fuera, ¿cómo se llama? Pulmones y adelante, ¿qué es? De, pico, nariz, ojos, o garganta. Si mata, todas las microbios, bacterias que tiene, no bajan la molleja, no dañan la acidez, o, ¿cómo se llama? De, organismo de pH, de aves, de amigos galleros, amoxicilina. Si puede ser, nosotros, por ejemplo, compramos amobales, un poco caro, hay otros genéricos también. Si pueden comprar, no olvidarán, 5 mililitros por un litro de agua, o 100 mililitros para 20 litros de agua, darle a todas las aves. Envío un inmenso abrazo, sean felices, ¿por qué? Porque merecen.